Siempre con la misma mentalidad de sacar el triunfo, el knockout sale solo, yo no te sabría decir si lo voy a knockear o no. No, claro que sí, todos esos nombres que se manejan y la gran trayectoria que tiene Leo Santa Cruz, creo que sería una oportunidad muy grande para mí, para darme a conocer más y yo creo que... Mi querido gemelo, un placer saludarte, un fuerte abrazo, se viene una pelea maravillosa, tu defensa del título en una pelea de revancha ante el venezolano Roger Gutiérrez. Muy contento y agradecido con Dios por una oportunidad nueva y ahora como campeón queremos seguir siendo campeón, queremos seguir soñando, ¿verdad? Porque es un sueño hecho de realidad y estamos trabajando muy fuerte porque eso es lo que nos ha logrado, nos ha llevado a nosotros a ser campeón mundial. En 2017 lo noqueas técnicamente, un knockout técnico y ahora él, y platicaba ayer con él, me dice no, definitivamente me voy a sacar la espina y ahora lo voy a noquear yo. ¿Qué esperas del venezolano de Gutiérrez? No, pues una muy buena pelea, ¿verdad? Él es un peleador muy aguerrido, pues en la primera pelea tal vez no se le dio, pero ahorita nosotros estamos trabajando y queremos seguir con esa misma mentalidad de seguir sacando más triunfo en nuestra carrera, ¿verdad? De seguir ahorita como campeón, mantenernos como campeón y estamos trabajando muy fuerte, estamos trabajando más que antes y yo creo pues que tal vez por eso vamos a dar una muy buena presentación para todo el público, para toda la afición, ¿verdad? del boxeo y eso es lo que queremos, ¿verdad? Dar ese tipo de presentación y mantenernos como campeón mundial este 2020. ¿Qué recuerdas de esa actuación tan grata para Nicaragua, ese campeonato con el chango Cancio? Porque no saltabas como favorito, pero fue un combate donde luciste de maravilla y además en ese mismo lugar en Indio, California. No, pues una gran emoción para mí, para mi carrera, para mi familia, para todo el pueblo de Nicaragua, una fecha histórica donde Alexi Arguello se corrió una campeón mundial por primera vez y pues yo con nosotros quería, mi persona quería vivir de esa alegría, ¿verdad? Que darle esa alegría también a todo el pueblo de Nicaragua y pues que gracias a Dios se dio todo. Oye, él obviamente dice que va a noquearte, que va por todo, no, no habla mal de ti ni mucho menos, pero va determinado. ¿Cuál es la determinación y el enfoque de un peleador como todos los nicaragüenses muy aguerrido? No, pues a mí ese es mi estilo, ¿verdad? Siempre llevar la iniciativa, siempre llevar el tipo de pelea agresivo, estamos trabajando por eso puertas, ¿verdad? Para dar ese tipo de presentación y como te repito, siempre con la mentalidad de sacar el triunfo. ¿Dónde te encuentras ahora? Ya estás en tierra, sigues en Nicaragua, ya estás en California, ¿dónde te encuentras, gemelo? No, bueno, nosotros ya tenemos casi dos meses de estar en Las Vegas haciendo campamento. ¿Estás en Vegas ahora? Ok. Siempre esperando pues una confirmación de fecha, pues ya gracias a Dios se nos había dado de hace ya varias semanas y como te digo, estábamos trabajando fuerte, estamos entrenando muy fuerte por el objetivo que tenemos, el gran compromiso con nuestra propia persona, con todo el pueblo de Nicaragua que está pendiente y con toda la afición del boxeo de acá también de Estados Unidos porque están esperando una muy buena pelea esa noche y yo creo que sí la van a tener. Oye, platícanos cómo ha sido la espera en esta preparación porque es difícil confirmar combates y dices que ya tienes tiempo entrenando en Vegas, ¿cómo ha sido esa espera? No, pues ha sido algo, una etapa nueva en mi vida, ¿verdad? Hacer campamento afuera de Nicaragua y yo creo que ha sido la mejor opción que hemos tenido y hemos vivido cosas nuevas, te digo, sparring de muy buen nivel, el clima acá es un poco más, más helado, la altura acá de Nicaragua pues es mucho más y yo creo que eso nos ayudó bastante, ¿verdad? Agarramos para ti ser la coestelar de la noche, pero ustedes van como la coestelar y se va a ver a nivel mundial prácticamente. No, una gran oportunidad para mí para darme a conocer y como te digo, el rival que como es Robert Gutiérrez es un rival que tal vez va a dar espectáculo y yo creo que eso va a ser ganancioso para ambos, pero siempre con el objetivo mío, ¿verdad? De sacar ese triunfo, de mantenernos como campeón este 2020 y estamos trabajando fuerte por eso. Y para mí es una gran oportunidad, ¿verdad? Que la empresa me esté dando esa gran oportunidad de estar en una velada tan importante de ser coestelar, pues es una de las estrellas que vienen en ascenso como es Ryan García y pues yo creo que es algo, una oportunidad nueva para mí y que la vamos a saber aprovechar. ¿Cómo viste de mi querido gemelo la pelea de Leo Santa Cruz y Yerbonta Davis? ¿Cómo viste al mexicano? No, pues una pelea, los rounds que dilató fue muy buena, muy interesante para los que nos gusta el boxeo, pero me inclinaba un poquito más a favor de este muchacho de Yerbonta Davis por si daba el peso y la recuperación que él tuviera era fundamental, creo, pues a mi punto de vista y yo creo que trabajó muy bien porque se miró bien en todo momento. En dado caso de retener tu centro, ¿le darías oportunidad a Leo Santa Cruz? ¿Te gustaría enfrentar a un mexicano como Santa Cruz? No, claro que sí, todos esos nombres que se manejan y la gran trayectoria que tiene Leo Santa Cruz, creo que sería una oportunidad muy grande para mí, para darme a conocer más y yo creo que estamos esperando. Primero vamos a salir de este compromiso con Robert Gutiérrez y después veremos qué nos plantea la empresa Golden Boy y pues agradecerle a la empresa, como te digo, la oportunidad y el gran apoyo que hemos tenido sobre ella y yo creo que ahorita estamos viviendo una oportunidad nueva de estar de co-estelar en esta verdad y pues agradecerle a la empresa Golden Boy. ¿Cómo viste a Chocolatito? Porque alguna prensa nicaragüense con la que yo soy en desacuerdo dicen que Chocolatito ya está viejo. Yo lo vi espectacular, luciendo con el Giga González, una pelea muy complicada porque le llevaba casi 10 años, no sé por qué la prensa nicaragüense le pega tanto al Chocolatito. No, no creas, y no solo al Chocolatito, sabemos muchos ahí que tal vez no nos pegan bien pero yo lo vi bien, yo lo vi bien, yo creo que le afectó tal vez, como él dice bien, la altura. Claro. Ahí donde peleó, para un atleta que no está acostumbrado, yo creo que lo afecta mucho pero obviamente es una pelea que la dominó muy bien, que sacó un triunfo bien y yo creo que si lo miramos pelear tal vez en otro lugar donde no le afecte el clima vamos a ver pues tal vez el Chocolatito que estamos acostumbrados a ver pero para mi criterio es muy bien el Chocolatito dominando la pelea. ¿Qué momento vive Nicaragua, gemelo, hoy en el boxeo? ¿Cómo sientes al país, Nicoya, en boxeo en este momento? ¿Cómo ves el futuro? No, pues ahorita está Nicaragua, está viviendo un momento muy agradable teniendo tres campeones vigentes, ¿verdad? Claro. Y yo pues creo que es algo muy grandioso y ser parte de esa historia pues agradeciéndole a Dios porque me permitió ser parte de esa historia y vivir este momento que estoy viviendo y estamos trabajando porque queremos seguirlo viviendo. Perfecto. Oye, la pregunta es siempre, gemelo, sabemos de tu entrega y de tu corazón pero ¿por qué tengo que ver tu pelea o por qué la raza tiene que ver tu pelea? Porque va a ser una de las mejores peleas de esa noche que no se la pierda, en verdad, la raza, los amantes del boxeo porque va a ser una pelea muy interesante, muy atractiva para toda la afición del boxeo y que no se la pierda en este 5 de diciembre. René Alvarado, Roger Gutiérrez. Finalmente, ¿qué le dice a Roger Gutiérrez que ayer aquí dijo voy a noquear al nicaragüense? ¿Qué le dices o qué le dirías si lo tuvieras de frente? No, venimos con una preparación muy buena siempre con la misma mentalidad de sacar el triunfo el knockout sale solo no te sabría decir si lo voy a noquear o no pero sí, ese 5 de diciembre René Alvarado sale victorioso. Fuerte abrazo, querido amigo y ya sabes, siempre estamos a la orden aquí en No Puedes Jugar Boxeo y seguramente nos vemos próximamente allá en Indio, California. Gracias. Gracias. Si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó, también no puedes jugar boxeo.